La diócesis de Saltillo contará con nuevos ministros ordenados que colaborarán en la evangelización de la Grey Católica luego de que tres seminaristas concluyeron sus estudios sacerdotales, por lo que este mes recibirán la imposición de manos del obispo Hilario González para admitirlos en el orden de los diáconos. Se trata de los seminaristas José Trinidad Pulido Muro, César Gamaliel Pardo Heredia y Daniel Rodríguez García, quienes al haber concluido sus estudios seminarísticos y prestado servicios ministeriales, fueron llamados para ser ordenados diáconos, que es el primer grado sacerdotal por el cual tendrán derecho a bautizar, oficiar matrimonios, aplicación de unción de los enfermos y exequias, pero no tienen la facultad de consagrar la hostia y celebrar la misa. Estas ordenaciones diaconales se llevarán a cabo el viernes 19 de agosto en la Catedral de Saltillo a las 19 horas. Quien sí podrá celebrar la misa a partir del 15 de agosto será el actual diácono Juan Francisco González Escalante, el que ese día recibirá el orden sacerdotal, siendo aceptado como presbítero con la imposición de manos de parte del obispo Hilario González en la Catedral de Santiago a las 11 horas. Ambas celebraciones eucarísticas de ordenación serán presenciales, pero también se transmitirán vías redes sociales. Con edición de Misael Alemán para Telezócalo, Jesús Castro.